Cinco de la mañana con treinta y dos minutos tenemos lista nuestra compañera Marcela Rivera. Mira, está tempranito, el clima ha cambiado. Si usted ya se fijó, está oscureciendo temprano, temprano. A veces son las cinco cuarenta y cinco de la tarde y ya se ve oscurito. Y vamos a ver en este momento, sí, todavía el sol no termina de salir. Lo dejamos, queda en evidencia con esa imagen que nos está proporcionando la periodista Marcela Rivera. Marce, ¿qué tal? Desde ya que tengas una excelente y bendecida semana. ¿Qué nos cuentas? ¿A dónde te encuentras? Muchísimas gracias compañeros, igual para ustedes, feliz inicio de semana. Y bueno, les tengo buenas noticias también porque ya saluda compartido de cómo se encuentran los casos de COVID-19 en territorio salvadoreño. Hay buenas noticias, como lo mencionaba, porque esos han presentado una disminución bastante considerable con respecto a la cantidad de contagios que se registran a diario. Y es que en las últimas 24 horas fueron 157 personas que dieron positivo a COVID-19, una cifra menor en comparación a las semanas anteriores. Es más, desde hace más de cuatro meses no se tenía ese tipo de cifras en 24 horas. Pero también vamos a revisar de cómo se encuentran los casos confirmados desde el primer día que se registró el primer caso en territorio salvadoreño. Ya hay un total de 117.884 casos confirmados, de los cuales 13.376 se encuentran activos. Lamentablemente el fallecimiento de 3.728 personas, pero también hay que destacar datos positivos como es 100.780 personas que se han recuperado de COVID-19. Y en las últimas 24 horas han sido 312 personas recuperadas. Lamentablemente el fallecimiento de 3 personas y también vamos a ver cómo se encuentra avanzando este sistema de vacunación porque a la fecha salud ha aplicado más de 8.8 millones de vacunas anti-COVID-19. Que vamos a dividirlo también de personas nacionales y también de los extranjeros. Acá de los salvadoreños son 8.877.000 las personas que han recibido la dosis, de los cuales la primera dosis 4.3 millones, la segunda dosis casi 4 millones de personas y la tercera dosis más de medio millón de personas que ya han recibido la dosis. Y es importante también que las personas que aún no han recibido su esquema de vacunación se acerque a los más de 160 puntos que se han habilitado a nivel nacional. Incluso usted puede hacer cita o también en diferentes puntos o más de 20 puntos que también se han puesto a disposición para todas aquellas personas que no han tenido tiempo de hacer su cita para que ellos puedan llegar y recibir esta dosis. Se tiene un promedio diario de 37.725 dosis aplicadas y bueno también para las personas que han tenido contacto con alguien que ha dado positivo o simple y sencillamente quieren salir de su duda si tienen o no COVID-19. Bueno, las jornadas de tamizaje comunitario se estarán llevando a cabo en Armenia, Sonsonate, específicamente en el Parque Central. Esa es parte de la información que les tengo con respecto a cómo avanza la vacuna en territorio salvadoreño, los casos de COVID-19 y por supuesto también de dónde se estarían llevando a cabo los tamizajes comunitarios. Así es Marcelo, repetimos, ahí la publicación dice mañana, pero usted no se vaya a confundir amigo televidente, recordemos que esta es una publicación que realiza horas antes el ministro de salud Francisco Alaví, por eso dice mañana, pero se refiere que este día, ahí lo aclara con la fecha, 15 de noviembre, las cabinas móviles para la prueba PCR estarán en Armenia, Sonsonate. ¿En qué lugar específico? En el Parque Central, Parque Central, llegue antes de las 8, a las 8 de la mañana se habilitan las cabinas, pero llegue a hacer fila antes porque ahí hay una enfermera que de manera amable siempre le están entregando una hojita a uno, uno tiene que adelantar escribiendo los datos personales, no vaya a olvidar su documento único de identidad, por favor, ya que es fundamental. Marce ahora a eso de las 3.30 veía esa publicación del Ministerio de Salud, afortunadamente continúan a la baja los decesos por COVID-19 y tal como lo han asegurado las autoridades, la semana anterior el presidente de la República dijo que El Salvador estaba saliendo de la tercera ola de COVID-19, el ministro de salud también reiteró que el país va por buen camino, al menos en este momento. Sin embargo, Marce, a pesar de los datos positivos que tú nos has dado en este momento, tenemos que ser insistentes para que la población no baje la guardia en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Para que no se vaya a confiar y decirle que hay pocos casos de COVID-19 en el país y que me voy a quitar la mascarilla, que ya no me voy a desinfectar las manos, no. Lo que queremos hacer es un llamado a que las personas sean constantes con el cumplimiento de estas medidas preventivas, que eso se debe aplicar a diario desde el momento en que usted sale de su casa. Tome la distancia, evite los lugares con grandes aglomeraciones, precisamente para evitar que la distancia entre persona a persona sea menor a un metro. Ya lo recomendable es de dos metros, según han informado las autoridades desde el inicio de la pandemia y también, por supuesto, el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos, que son claves precisamente para evitar más contagios. Así es, Marce. Gracias a Dios, la situación parece favorable en este momento porque los casos, los contagios van en disminución. Sin embargo, lo reiteramos, no es de emocionarnos y que esto nos cause una irresponsabilidad y nos lleve y nos provoque no usar la mascarilla, no usar alcohol gel, no lavarnos las manos frecuentemente. Mire, usted haga caso que la situación está preocupante siempre, por favor, no se emocione aún más porque vienen las fiestas de fin de año. Así que era el primer enlace de la periodista Marcela Rivera. En esta ocasión podemos decir con buenas noticias porque en realidad que esto nos permite respirar un poquito más tranquilo, pero por favor, por favor, no bajemos la guardia. Gracias.